qué tal cómo están en esta ocasión te voy a mostrar cómo identificar en los arneses de los estereos chinos los colores para conectar vamos a encontrar básicamente ahorita en estos estereos pues estos dos arneses los cuales vienen divididos bocinas y alimentación del lado izquierdo te va a aparecer una tablita con los colores de los cuales te vas a poder guiar puedes encontrar los en esta presentación puedes encontrarlos en esta presentación este arnés ya contiene todos los colores y aquí viene por separado pues vamos a empezar básicamente este que viene con color verde blanco gris y morado son las bocinas vienen en par lo único que te tienes que fijar son los polos que tienen la franja de color negro nos va a indicar el positivo y pues el otro es el negativo nos van a indicar las bocinas delanteras gris y blanco las bocinas traseras y por el lado de la alimentación pues vamos a tener todos todos los estereos sean chinos o sean de marca van a poseer los colores similares básicamente nos vamos a guiar con estos tres de hecho nos vamos a dar cuenta que el amarillo es el de corriente es el positivo es corriente directa va a estar un poquito más grueso que el negro y que el rojo para conectarlo vamos a dejar el negro a tierra y como les comentaba el amarillo sería corriente directa y el rojo va accesorios al switch es decir cuando tú enciendas el switch este cablecito va a mandar la señal para que encienda mientras este va a tener una corriente directa de 12 voltios muchos de los que conectan auto estéreos que juntan estos dos y tú de manera manual vas a apagar y vas a prender el radio a mí me gusta que siempre vaya switch y este si tu arnés no viene con estos colores puedes sacar incluso buscando en la caja de fusibles una salida de 12 voltios en la cual tú puedes conectar este que dándole el switch encienda ya con estos tres va a encender nuestro cable ya con estos tres encendería nuestro en este arnés tienen otros colores el azul siempre va a ser una antena remota este rosa el cual va a ser la cámara de reversa y estos dos cafés se les conoce como ki 1 y 2 los cuales son los pulsos que le van a dar hacia los mandos al volar pues básicamente esos son los arneses por separado y aquí vamos a tener un arnés completo con incluso las indicaciones de los colores vamos a revisar nuevamente los tres principales para que encienda nuestro auto en este caso el amarillo vean que dice positivo el negro nos dice tierra y el rojo es de accesorios del switch ya con estos tres recuerden que enciende nuestro auto estrés los verdes vienen en par serían unas bocinas los morados que vienen en par serían otras bocinas los vamos a quitar tenemos también los grises que también serían otras bocinas los blancos también vienen en par y nos vamos a quedar con estos restantes repito vienen ya marcados pero básicamente los colores son idénticos en todos los arnés recordemos que el azul es la antena remoto el rosita dice back que sería la cámara de reversa tenemos el café y un naranja con una línea para distinguir otro naranja ahorita les explico aquí vienen marcados con key 1 y el key 2 que son los mandos al volante nos quedamos con la iluminación en este caso hay algunos auto estéreos en la botonera pues tiene esa opción de iluminación incluso cuando lo encendemos no van a aprender esos botones aunque esté conectado esto pero este comúnmente se va a conectar a los cuartos o a las luces de los faros básicamente esas son las conexiones ahora vamos a partir a conectar la cámara de reversa nos vamos a quedar con este arnés sencillo recordemos que en rosa es la señal de la cámara de reversa para ello el kit que viene sería el siguiente se compone de un RCA con alimentación que viene siendo este cablecito rojo la alimentación de corriente va a venir otro conector con alimentación y con tierra tiene que tener el arnés y pues la cámara de reversa con sus conectores RCA ya teniendo estos elementos identificados vamos a ver cómo se conecta en este caso esta punta va a ir directamente hacia el auto estéreo lo conectamos aquí y esta otra punta que da que da alimentación va a ir directamente al rosa ya está conectado esta es la única función posteriormente vamos a tomar este cablecito el cual si notamos aquí tiene dos cables el de color rojo es el que nos va a dar la alimentación este cablecito rojo tiene que ir conectado en el foco reversero o en el arnés reversero de nuestro auto y posteriormente vamos a tener que buscar un tornillo o una pija que esté anclado al chasis para hacer tierra este conector va a dar alimentación a nuestra cámara de reversa tenemos que conectar de esta forma este RCA hembra tendríamos que conectarlo con la otra salida este RCA que va conectado a la cámara de reversa tendría que ir conectado a la alimentación del foco reversero de la siguiente forma estos cables tienen que ir unidos y de aquí deben de conectarse al foco reversero o al arnés cuando tu meta reversa le va a mandar la señal y automáticamente va a encender nuestra cámara de reversa este negro tiene que ir aterrizado a un tornillo que esté en el chasis que haga tierra conectado al estéreo y el rojo va directamente al que va a mandar a la señal que es el arnés de color rosa y posteriormente en la otra punta el rojo el RCA va con el rojo del conector que le va a mandar la señal a la cámara de reversa y nos sobra este negro este negro tiene que ir a tierra y pues esa sería una conexión básica de un auto estéreo chino tenlo en los comentarios si tienes alguna duda no olvides comentar te dejo también un correo de contacto para adquirir nuestros productos se envían a toda la república mexicana cuentan con una garantía de un mes sin embargo antes de enviártelo siempre se va a pasar un proceso de calidad el cual vamos a revisar que esté funcionando perfectamente antes de su envío sin más por el momento yo me despido y nos vemos en un siguiente vídeo bye